Hola, soy María José Pizarro, candidata a la Cámara por Bogotá, 101 en la lista de la esencia. Represento la postura de quienes creemos que el único destino para Colombia es la paz con memoria. Cuenten conmigo para hacer política en defensa de la vida digna y sin odios. Trabajaremos para promover los derechos de las mujeres y oportunidades para las y los jóvenes. Defendemos lo público para tener educación y salud de calidad y trabajo digno. Seremos radicales en la defensa de la diversidad, del ambiente, del agua y de nuestros recursos naturales. Legislaremos a favor de la transición energética. Hacer política decente es recuperar a Bogotá para la gente que la habita. Aquí y ahora, en el lugar donde vivimos, tenemos derecho a ser felices.